Música Primera de Tesalonicenses capítulo 4 mis hermanos Comenzando con el versículo 13 El viernes en la noche en el antiguo, en el santuario original Despedimos al hermano Gustavo Ortiz Hemos despedido varios hermanos y hermanas Algunos ancianos, otros jóvenes, hasta bebés Hemos velado en ese santuario El pastor Gregory Abrió el servicio fúnebre Leyendo este mismo texto Declara la palabra de Dios Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis Como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él Por los cual os decimos esto En palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre Con el Señor Por tanto Alentaos Los unos a los otros Con estas palabras El capítulo 5 sigue Pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones No tenéis necesidad hermanos De que Dios escriba Porque vosotros sabéis Perfectamente Que el día del Señor Vendrá así Como ladrón En la noche Que cuando digan Paz Y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer Encinta Y no escaparán Mas vosotros hermanos No estáis en tinieblas Para que aquel día Os sorprenda como ladrón Porque todos vosotros sois Hijos de luz Y hijos Del día No somos de la noche Ni de las tinieblas ¿Por qué nos importa En el siglo XXI En el año 2016 ¿Por qué es importante Que prediquemos Que creamos Que a cada rato Nos recordemos Que Cristo viene Creer En el rapto ¿Y acaso Que sabemos Que deberíamos saber Y que No se sabe Acerca del rapto Acerca de la segunda Venida de Cristo Y la tercera pregunta Que vamos a Indagar En esta mañana Es A la luz De esta doctrina A la luz De la venida De Cristo ¿Cómo pues Viviremos? ¿Cómo se espera Que nosotros Esperemos A Jesús? ¿Por qué Nos importa El rapto? ¿Por qué Aún hoy Nos importa La segunda Venida? ¿Sabes mis hermanos? Es raro A la verdad No me acuerdo La última vez Que oí Aparte de De unos contextos Muy específicos Muy pentecostales Usted se puede imaginar Pero aparte De ese contexto No me acuerdo De la última vez Que he oído Un mensaje Dedicado A rapto Dedicado A la segunda Venida de Cristo Yo no creo Que eso sea un accidente Es raro Que se oigan Mensajes estos días Acerca de rapto ¿Por qué? Bueno Tal vez Primero Como el tema De la prosperidad El rapto Y la segunda Venida de Cristo Es una de esas Verdades bíblicas Que han sido Abusadas Y maltratadas Incluso Algunos han llegado A anunciar Fechas finales Para el rapto O sea A las Diez de la noche El día Veinticuatro De julio En medio De la barbacoa En mi casa Habrá Celebraremos El rapto Y dejando Algunos decepcionados Cuando el rapto No llega En ese momento Y han hecho Que la iglesia Evangélica Francamente En sí Se vea ridículo Y también Hey Han pasado Más de dos mil años Entonces ¿Dónde está el rapto? ¿Sabe? Esa pregunta No es Única O original Al primer siglo Al siglo Veintiuno Veinte siglos Atrás En el primer Siglo Aún en ese Entonces Estaban preguntando ¿Y dónde está el rapto? El apóstol Pedro Escribe En segunda de Pedro Capítulo tres Sabiendo primero Esto Que en los posteros Días Vendrán Buladores Habrán Buladores En nuestra Comunidad Andando según Sus propias Concupiscencias Y diciendo ¿Dónde está La promesa De su advenimiento? Porque desde el día En que los Que los padres Durmieron Todas las cosas Permanecen así Como desde el principio De la creación O sea Como no ha acontecido En dos mil años La propia Esto no se Este sentir Esta actitud No es único Al mundo Muchos en la iglesia Es más En el secreto De sus corazones Muchos predicadores Nos hemos enfriado Y atemorizado Yo mismo Luché Francamente Se lo confieso Al Señor Y a ustedes Luché Con 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 el Espíritu Santo Antes de traer Esta palabra No era la palabra Que yo tenía En mente Para Para esta congregación En esta mañana Tenía algo Mucho más seguro Un mensaje Acerca de diezmos Y ofrendas Esa se la tengo Guardada Pero fíjate ¿Qué pasa? Hagamos este Experimento Quita De un momento Imagínate Que La La doctrina Del Evangelio De Jesucristo Es una casa Quitemos La viga De la doctrina Del Del rapto Imagínense De la casa Del Evangelio De Jesucristo Que podamos Quitar Una de las Vigas De esa doctrina Que eso sea La segunda Venida de Cristo ¿Con qué nos deja? Nos deja Primero Nos deja Con una iglesia Que primero Que se enfoca Solo en este mundo ¿Qué pasa? Cuando dejamos Por alto Este mensaje ¿Qué pasa? ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué? ¿Por qué nos importa? Porque nos deja Con una iglesia Primero Que se enfoca Solo en este mundo Nos deja Con una iglesia Que se enfoca Solo en este mundo Solo en lo de aquí Y lo de ahora No quiero tomar El pobre hermano Joel Austin De punto A cada rato Pero él está Acostumbrado A esto Uno Uno de los Libros Que más Él ha vendido El título es Your best life Now Tu mejor vida Ahora Yo creo que el Señor Nos prospera Nos prospera Ahora Pero yo no creo Que mi mejor vida Es aquí Y ahora Y si es así El evangelio Es indistinguible De incontables Programas De auto Mejoramiento Indistinguible De Para eso Tomemos Un programa De doce pasos O yoga O budismo Lo que sea Es un Es un programa más Segundo Sin esa Sin la doctrina De la segunda venida Nos deja Una iglesia Sin un sentido De una responsabilidad Traduzca ahí Accountability Accountability Sin un sentido De una responsabilidad A Dios Sin un sano temor Nacido de la realidad Que un día Lo veremos Sin la realidad Que un día Le rendiremos Cuentas Al Señor Nada No hay nada Que nos anime A una pureza Personal Interna ¿Por qué importa Lo que pienso? ¿Por qué importa Lo que hago Con mi corazón? Si nadie Me va a juzgar A ese nivel ¿Entienden? Y Y Es Nada Que Y no hay nada Que llame a pastores Y predicadores A respetar La doctrina La doctrina bíblica Que importa Lo que predique Siempre y cuando Que le caiga bien A la gente Y que vengan Y que diezmen No hay un sentido De responsabilidad A Dios Tercero Una iglesia Sin esta doctrina Es una iglesia Es una iglesia Con un evangelio En deble ¿Para qué? ¿Qué le dices? ¿Por qué recibir a Cristo Como tu salvador? Bueno Para que vivas una vida mejor Para que te vayas mejor Para que se incrementen Tus notas En la universidad O Se mejoren un poco Tu relación Con tu cónyuge Pero eso lo puedo Pero eso lo puedo sacar De este programa O de este otro libro ¿Qué importa el evangelio? Y cuarto Nosotros comenzamos A creer eso también En nuestro secreto Nosotros comenzamos A compartir La depresión Y el desespero De este mundo Nos olvidamos De la razón De nuestro gozo Nos olvidamos De la fuente De nuestra esperanza Como abre aquí Pablo Tampoco queremos hermanos Que ignoréis Acerca de lo que duerme ¿Por qué? Para que no os entristezcáis Como los otros Que no tienen esperanza Y nosotros hemos llegado Al punto En que la iglesia Y el mundo Son prácticamente Indistinguibles En su aspecto Y su relación Con Dios Y mucho Yo creo que mucho De eso tiene que ver Con el adormecer Y el ignorar Esta doctrina Porque por su parte Usted verá Que es Incontrovertiblemente Claro Que Pablo Es incontrovertiblemente Claro En como él Describe Este evento Él lo describe Como un hecho No una teoría Como tantos más Para él Era un hecho Era una cita Era una fecha Cristo Cristo viene Por su iglesia Punto Y luego Él escribe Por tanto Alentaos los unos A los otros Con estas palabras Se espera No solo que Creamos esta doctrina Sino que nos Recordemos A cada rato Que Cristo Viene Animarnos Con esas palabras Clavarlas A nuestros Corazones Y hacerlas Nuestra Esperanza Eso es lo que Se espera Pablo aquí Está siendo insistentes Mis hermanos Compartan A cada rato Esta palabra Los unos A los otros Aliéntense Animen A los que Están quebrantados Y entristecidos Si no encuentra Otra cosa Que decir A esa vida Quebrantada A esa vida Esperanza Dile por lo menos Cristo vive Te conoce Y viene Por ti Aliéntense En los unos A otros Con estas palabras Es Una de las doctrinas Más consistentes Y coherentes De las escrituras Es Es increíble Lo mucho Que se habla De esto En la palabra Y lo consistente Que es La doctrina De la segunda Venida De Cristo Por toda la palabra Nace De Jesús Mismo Por ejemplo Como Pablo Dice Por lo cual Os decimos Esto Esto en palabra Del Señor En inglés Eso se traduce According to the Lord's Word Lo creemos Porque Jesús Lo predicó Y lo prometió En cada uno De los evangelios Como nosotros Vamos a explorar Ahorita Igual Los profetas Del antiguo testamento Daniel Jeremías Isaías Amos Etcétera Todos Señalaron A este día Todos Señalaron A este día Hechos Capítulo 1 El certificado De nacimiento De la iglesia Ángeles Les anunciaron A los discípulos Que acababan De ver a Cristo Ascender Al cielo Que de esa misma Manera Cristo Volvería Por ellos Les dice Varones Galileos Porque estáis Mirando Al cielo Se nos fue Nuestro héroe Nuestro mesía Lo vimos Desaparecer Entre las nubes Porque estáis Mirando Al cielo Este Mismo Jesús Que ha sido Tomado De vosotros Al cielo Así Vendrá Como le habéis Visto Ir Al cielo Pablo Por cierto Pedro Especialmente En su segunda Carta Y en Apocalipsis Jesús Promete He aquí Vengo pronto Y mi galardón Conmigo Es más Las escrituras Esta palabra Concluye Con estas palabras El que da Testimonio El que da Testimonio De estas cosas Dice Ciertamente Vengo En breve Amén Ven Ven Señor Jesús El último Suspiro De la palabra Del Señor Es Ven Señor Jesús Y hasta el siglo 21 La segunda Venida De Cristo Era una De las Verdades Incontrovertibles De la Doctrina De la Iglesia Ustedes Han oído De la Celebración Del Advenimiento La Iglesia Católica La Iglesia Anglicana Celebran El Advenimiento Celebrando No tan Solo El nacimiento De Jesús Su primera Venida La Encarnación En el Tiempo De la Navidad Pero Muchos No Conocen Esto A la Vez El Advenimiento Celebraba La Promesa De la Segunda Venida De Cristo Los Cristianos De Antaño Entonces Concluían El Año Diciendo Ven Señor Jesús Que Lindo Que Lindo A Llegar La Medianoche Y Al Anunciar Un Nuevo Año Nuestros Nuestros Hermanos Irmanas De Antaño Invitaban Que El Señor Regrese Satanás No Ha Robado Este Tesoro Y Es Tiempo De Reclamárselo Es Tiempo De Devolverlo Al Pueblo De Dios Que Sabemos Que Se Sabe Y Que No Se Sabe Acerca Del Rapto En Esta Carta En Esta Carta De Pablo A Los Tesalonicenses Aprendemos Por lo Menos Cinco Principios Claves Cinco Principios Claves Acerca De La Segunda Venida Primero Esto es Comenzando Con El Versículo 14 Que Sabemos Primero Sabemos Que Los Muertos En Cristo Resucitarán Despertarán Primero Los Muertos En Cristo Despertarán Primero Uno De Los Primeros Principios Claves Acerca De Esta Doctrina Esto Es Un Refresher Un Recordar De Esta Doctrina Para Muchos De Nosotros Que No Lo Hemos Oído En Buen Tiempo Escribe Pablo Porque Si Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Así También Traerá Dios Con A Los Que Durmieron En Él Traerán O sea Vendrán De Algún Lugar Por Lo Cuál Os Decimos Esto En Palabra Del Señor Que Nosotros Que Vivimos Que Habremos Quedado Hasta La Venida Del Señor No Precederemos A Los Que Durmieron O Sea La Resurrección De Jesús De Entre Los Muertos Es El Precedente Para Nuestra Propia Resurrección Es La Esperanza Que Nosotros También Seremos Levantado Entre Los Muertos Pablo Explica Que Los Muertos En Cristo Como Mi Hermano Gustavo Como Mi Mamá Como Mi Papá Como Nuestros Seres Queridos Como Cada Funeral De Cada Creyente Que Usted Asistido Duelme Mami Duelme Papi Duelme Nosotros Lloramos Porque Los Extrañamos Pero En Este Momento Hay Una Separación Por El Momento Entre Sus Espíritus Y Sus Cuerpos Por Ahora Sus Espíritus Están En La Presencia Del Señor En El Paraíso Como Jesús Le Prometió Al Ladrón En La Cruz Ahora No Voy A Entrar En Detalles Sea El Cielo O Otro Lugar Lo Que Importa Es Que Estamos Con El Señor A Mi No Me Importa Si Estoy En El Sótano De La Casa Estatal Si Jesús Está Ahí Yo Puedo Pasar Una Eternidad En El Baño Siempre Es Cuando Que Él Esté Ahí Estar Con Sus Cuerpos Ineltos Mientras Tanto Duelmen Esperando Otro Cuerpo Un Cuerpo Como Declara La Palabra En Otro Lugar Incorruptible A La Avenida Del Señor Los Que Duelmen Recibirán El Gran Despertador Eterno Porque El Señor Mismo Con Voz De Mando Con Voz Alcángel Y Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Son Los Primeros En Despertar Segundo Principio Entonces Nosotros O sea Los que Aún Vivimos Nos Reuniremos Con Jesús Y Con Ellos En Las Nubes Nosotros Que Los Sobrevivimos Que Llegamos A Vivir Hasta El Momento De Ese Despertamiento Nos Reuniremos Con Ellos En Las Nubes Versículo 17 Luego Nosotros Los Que Vivimos Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Diga Arrebatado Seremos Arrebatados Juntamente Con Ellos En Las Nubes Para Recibir Al Señor En El Aire Y Así Estaremos Siempre Con El Señor Nuestra Nuevo Un Nuevo Capítulo Comienza Nuestra Eternidad Comienza En ese Momento La Palabra Que Aquí Se Traduce Es Traducido Arrebatar La Palabra Que Es Traducido Arrebatar En Griego Es Alpazo Que También Puede Ser Traducido Agarrar Snatch To Snatch To Grab Agarrar Arrancar Como Arrancar De Raíces O Sacar A Alguien A Las Fuerzas Salvándole Su Vida Ven Muchachos Cabeciduro Hay un Fuego Ven Pero Ven Ven Todavía Estoy en Fila Para El Pastelito Ven Muchacho Agarrarlo Agarrarlo En ese Momento También Se Usaba En Este Contexto Reclamando Algo O Alguien Para Uno Eso Es Mío Esto Es Mío Ese Es Mi Mulito Ese Es Mi Vitecito Este Es Mi Hijo Este Es Mi Hija Esta Es Mi Iglesia Fíjate En Latín Esta Palabra Es Traducida Raptus La Palabra Que Se Usa Para Arrebatar Aquí Se Traduce Raptus Y De Ahí Sacamos La Palabra Díganlo Maduro Ustedes Lo Saben That's Right Raptus Rapto Ya Ven Y Cómo Será Eso Tal Vez El Que Mejor Lo Explica Es El Mimo Jesús Él Describe Mateo 24 Entonces Estarán Dos En El Campo El Uno Será Agarrado Tomado Y El Otro Será Dejado Dos Mujeres Estarán Estarán Moliendo En Un Molino La Una Será Tomada Y La Otra Será Dejada Como Dejaste La Tele O Ve La Noche Bueno Fíjate En ese Momento Miguel Y ¿Dónde Se fue Josefa? ¿Dónde Se fue? Tomada Por eso Velad Pues Porque No Sabéis A qué Hora Ha De Venir Vuestro Señor Pero Saber Esto Que Si el Padre De Familia Supiese A qué Hora El Ladrón Habría De Venir Velaría Y No Dejaría Minar A su Casa Interesantemente Pedro Que Escribe Pero El Día Del Señor Vendrá Como Un Ladrón Escribe Pedro Pablo Usa También Precisamente La Misma Ilustración Que Jesús Pero Acerca Les digo Que hay Una Consistencia Increíble En la Palabra Pero Acerca De Los Tiempos Y De Las Ocasiones Este Es El Versículo Uno Acerca Del Capítulo Cinco Pero Acerca De Los Tiempos Y Las Ocasiones No Tenéis Necesidad Hermanos De Que Os Escriba Porque Vosotros Sabéis Perfectamente Que Vendrá Así Como Ladrón En La Noche Ese es El Tercer Principio No Sabemos El Día No Sabemos La Hora Y Esa es La Idea Esa es Precisamente La Idea Como Ladrón En La Noche Es Lo Que La Palabra Una Otra Vez Dice Ningún Ladrón Deja Una Nota En Su Puerta Avisando Mañana A las Tres De La Tarde Me Voy A Subir A La Ventana Del Sótano De Su Casa Y Le Voy A Llevar Hasta El Perro Ningún Ladrón Hace Eso Allí Estaríamos Esperando Tal Vez Con Un Guardia Al Lado O La Pal De La Escoba Esperándolo Bienvenido A Somerville Pero No Anuncian No Anuncian No Sabemos El Día No Sabemos La Hora Es El Secreto Mejor Guardado Del Universo Yo Creo Que Esa Fecha Está Escrito En Un Papel Con Tinta Invisible Encerrado En Una Caja De Fuerte Al Lado Del Trono Del Padre Y Solo Él Conoce La Combinación Nobody Knows Nobody Knows Dijo Jesús En Marcos Capítulo 13 Porque El Día Y Porque De Aquel Día Y De La Hora Perdón Nadie Sabe Ni Aún Los Ángeles Que Están En El Cielo Ni El Hijo Tal vez Ahora Sino El Padre Lo Más Que Sabemos Es Que Puede Acontecer En Cualquier Instante Y Sería Mejor Que Veláramos Sería Mejor Que Veláramos Por Cierto Mis Hermanos Las Iglesias Traen Ladrones Como Moscas A Un Asado Lo Sabe Por Eso Usamos Cámaras Sonrían Cámaras Y Atalayas Como Luis Campo Y Francis Tavares ¿Por Que Velando Sabemos Cuando Llegará Alguien Para Sabe Que Una Vez Nos Llevaron Hasta Las Cámaras Velando No es Chiste Es Cierto ¿Por Qué? Cuarto Principio No es Cierto David Cuarto Principio ¿Por Qué Velar? Porque Las Cosas Se Pondrán Peor Antes De Que Se Pongan Mejor Esto Si Sabemos Esto Si Nos Advierten Que Las Cosas Things Will Get Worse Before They Get Better Dice La Palabra Sigue Pablo En Primera Tesalonicenses Capítulo Cinco Versículo Tres Que Cuando Digan Paz Y Seguridad Entonces Vendrá Sobre Ellos Destrucción Repentina Como Los Dolores De A La Mujer Encinta Y No Escaparán Paz Y Seguridad Tengo Suficiente Edad Para Recordarme Que Veinte Años Atrás Al Derrumbarse La Unión Soviética Se Esperaba Un Mundo De Paz Y Seguridad El Fin De Las Guerras Pero Nunca Nos Hemos Sentido Menos Seguros Que Ahora Nunca Nos Ha Faltado Más La Paz La Muerte Nos Puede Sorprender En El Día De Hoy Donde Quiera Aún En Unas Vacaciones A Francia Francia Orlando Disney Y te puede Esperar La Muerte Donde Quiera Sabe A veces Yo Temo Pensar Cómo Será Ser Un Joven De 12 13 14 Años Criándose En Este Ambiente Cómo Procesar 50 Murieron Acá 80 Murieron Acá 120 Murieron Acá En La Ciudad De Somerville Tenemos Una Bandera Que Descienden A 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 Duelo En Momentos De Desastre Y Se Me Ocurrió La Semana Pasada Al Ver Esa Bandera Alzada A A A Que Ni Siquiera Sé Cual Desastre Estaban Ellos Velando Cual De Cual De Las Tantas Baton Rouge Dallas Minneapolis Cual Nice Turkey Munich Esa Bandera Por Semana Se Ha Mantenido Semana Tras Semana A Mitad Anunciando Un Desastre Más Un Duelo Más Ese Es El Mundo De 2016 Cuando Es La Última Vez Que Usted Hace Sentido Allá Fuera Totalmente Seguro O En Paz Y Por Eso El Señor Nos Recuerda Y Oiréis De Guerras Y Rumores De Guerras Mateo 24 Mirad Que No Os Tulbéis Pueblo De Dios Mirad Que No Os Tulbéis Porque Es Necesario Que Todo Esto Acontezca Pero Aún No Es El Fin Y Eso Nos Trae Al Quinto Principio Que Sabemos Que Exploramos Acerca De La Venida Del Señor No Os Tulbáis No Os Tulbáis Veamos Lo Que Veamos Lo Que Esperan A Jesús Y Anhelan Su Venida Son Hijos De Luz Cuando Ustedes Oigan Nación Nación Contra Nación Pueblo Contra Pueblo Cuando Ustedes Oigan De Desastres Y Guerras Y Rumores De Guerra Acuérdate Respira Hondo Mira Respira Hondo Primeramente Sobre Ti Declara Yo soy Hijo De Olivos Cubierto Por La Sangre De Cristo Mi Mesías Me Advertió Ve a La Cuna De Sus Hijos Pon Manos Sobre Ellos Y Están De Cuna De Donde Quiera Soy Eres Hijo De Luz En Esta Casa Estamos Cubiertos Por La Sangre De Cristo Si Es Ya Un Adulto Ya Tiene Su Familia Tiene Su Hogar Tiene Sus Hijos Saque Su Celular Mira En El Tiempo De Intercesión Mira Esas Fotos De Ellos De Sus Nietos En El Nombre De Jesús Señor Los Cubro Con La Sangre Del Cordero Los Cubro Son Hijos De Luz No Nos Turbaremos No Somos De Este Mundo En Vez De Turbarnos Nos Emociona Porque Sabemos Que Nuestra Redención Se Aproxima Si No Como Hijos De Luz Velamos Y Seamos Sobrios Sigue El Versículo 6 Por Tanto No Durmamos Como Los Demás Esto Es Otro Tipo De Sueño Esto Es Un Sueño De Falta De Velar El Sueño De La Iglesia En Muchas Maneras De No Buscar Anhelar La Venida Del Hijo Eso Es Un Tipo De Sueño El No Anhelar La Iglesia No Anunciar La Venida De Jesús La Iglesia No Anhelar La Venida De Jesús Es Un Tipo De La Iglesia Durmiendo Durmiendo Y el Señor Nos dice La palabra Nos dice No durmamos Como los demás Sino Velemos Y seamos sobrios Pues Los que duermen De noche duermen Y los que se embriagan De noche se embriagan Pero nosotros Que somos del día Seamos sobrios Y habiéndonos Vestido Con El corazón Con la Coraza De fe Y Del amor Y con La esperanza De la salvación Como yelmo Almémonos Almémonos Con la palabra Del Señor Almémonos Con esta fe Almémonos Con el amor Que es lo que Pablo Está diciendo Aquí En vez de Turbarte Cuando oiga Estas cosas Haga esto Tu instinto Gracias por Recordarme Señor Tú vienes Tú vienes Pronto La próxima vez Que CNN Te mande Un anuncio De un desastre Más O veas Otra Demostración O Vean Los políticos Quitándose Los cantos Y una Falta De liderazgo Un desierto De liderazgo En este país Recuérdate Samuel That's right Es cierto Cristo viene Y importa Como vivimos Si es así Como velamos Como debemos Vivir A la luz De la venida De Cristo Concluimos Este mensaje Con por lo menos Tres Maneras En que Pablo Y las escrituras Sugiere que Nosotros vivamos Si es que estamos Velando Por la venida De Cristo Que debes Hacer Como deberíamos Vivir Primero Vivir En santidad Vivir En santidad Vivir Para agradar A Dios Vivir Para complacer A Dios Haga eso Su obsesión Primera De estas Solanicenses Capítulo 1 Digamos 4 Capítulo 1 Perdón Capítulo 4 Versículo 1 El pastor Samuel Estaba velando Anoche Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 1 Que sigan Progresando En el modo De vivir Que agrada A Dios Y luego En versículo 3 La voluntad De Dios Es que sean Santificados Esa es la traducción Nueva versión Internacional Me emociona Lo que escribe El apóstol Pedro En segunda De Pedro Y esto aquí Es usando La traducción De Dios Habla Hoy En segunda De Pedro Capítulo 3 Versículo 11 Él escribe Puesto que todo Va a ser Distruido De esa manera Con cuanta Santidad Y devoción Debes vivir Ustedes Esperen La llegada Del día De Dios Y hagan Lo posible Para apresurarla Interesante Nosotros Tal vez No conozcamos El día Ni la hora Pero aquí Implica Pedro Que la iglesia De una forma Misteriosamente Tiene la capacidad De apresurar La venida Del Señor Viviendo En santidad Dedicándonos A santidad Ciertamente En primera De tesolanusenses Pablo escribe Al principio Al principio En el contexto De cuidarnos De la fornicación Y impureza sexual Eso lo vemos En versículo 3 Y 5 Pero también Nos exhorta En el versículo 6 Que ninguno Agravie Ni engañe En nada Dice ahí En nada O sea Ninguno O sea Estafar Mentir Apredarte De salir Con la suya A su hermano A su hermano Porque el Señor Es vengador De todo esto El Señor Es vengador De todo esto Como ya Os hemos dicho Y testificado Vivir sabiendo Un día De esto Yo me estoy La idea En apocalipsis De la iglesia Sin manchas Sin arrugas Purificándose Preparándose Para el día En que nosotros Veamos a Jesús Ojo a ojo Cara a cara Y rendiéndole cuenta De cómo nos tratamos Los unos a los otros Y en luz de eso Esta segunda sugerencia ¿Cómo velamos? Amémonos Los unos a los otros Primeramente Vivamos En santidad Traducción Respete a Dios Respete su palabra Viva para agradarlo Sal Sal de tu Zona de confort Para complacer A tu Dios Número uno Número dos Ama Ama a tu hermano Ama a tu hermana Amémonos Los unos a otros Versículo nueve Pero acerca Del amor fraternal No tenéis necesidad De que os escriba Porque vosotros mismos Habéis aprendido De Dios Que os améis Unos a otros Como dice Pablo Debe ser obvio ¿Verdad? Pero él no está Hablando De un sentir Amor Como una emoción Esto se trata De vivir Esperando La venida Del Señor El amor Es nuestra Misión En la vida Es una obsesión No es algo Que sentimos Es algo Que usted Se ha dedicado A ser Yo me voy A dedicar Mientras esté yo Sobre esta vida Sobre esta tierra Mientras yo tenga La oportunidad De expandir El reino de Dios Me ocuparé De amar Activamente Notablemente Con palabras Con hechos Con generosidad Seré Me conocerán Por uno Que amaba Que ama Es una obsesión ¿Cómo puedo ser luz? Y zar Aquellos Alrededor de mí Piense Entonces hermanos En círculos Concéntricos Primero su familia Su esposa Su cónyuge Amalos Amalos ¿Cuál es el lenguaje De amor De su esposa? ¿Cuál es el lenguaje De amor De sus hijos? ¿Cómo le puedes ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes Ser tú Un representante Del amor De Jesucristo? Una conducta Del amor De Jesucristo A ellos De ahí Círculo Expande Ya a la iglesia A tus hermanos A tus pastores ¿Cómo puedo Amar más A los que estoy En vez de ser Un En vez de ser Meramente Un receptor Alguien con Grandes necesidades ¿Cómo puedo Yo Amar Aquellos que están A mi alrededor? Y eso Se expande Hermanos Ya al trabajo Ya a su vecindario Entre poco Ya la ciudad Entera Se convierte El que El que no ha Experimentado esto Está perdiendo Su vida ¿Verdad? Esto es como Un hilo Que uno lo ala Y lo ala Y lo ala Y lo ala Y lo que Cuando uno se da cuenta Tiene usted Un manos De misericordia Que comienza Amando Simplemente Amando A esos niños Amando A esos jóvenes Se convierte En un lazo De amor Que comenzó Meramente Orando Corazones Quebrantados Por ellos Y uno Los ama Y los ama Y los ama Y Dios te da más Y Dios te da más Y Dios te bendice más Y por más que usted ama Y por más que usted sirve Más Dios te da La capacidad Para amar Más Dios expande Tu horizonte Herc Comenzando con Cuarenta jóvenes En el 1999 Y ahora Llegando casi a Dos mil Y nuevas Escuelas públicas Pero ¿Cuál es el secreto? Son misioneros Que enviamos allí Para amar Esas escuelas El Señor Agencia Alfa Hermanos El secreto De estos De estos Ministerios Es el amor Entonces El Rey Dirá A los de su derecha Venid Benditos De mi Padre Ederar El reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed Y me disteis de beber Fui forastero Y me recogisteis Estuve desnudo Y me cubristeis Enfermo Y me visitasteis En la cárcel Y vinisteis a mi Nunca te cansarás De amar Y por último No nos aferremos A este mundo Mis hermanos No nos aferremos A este mundo Primera Tesalonicenses Capítulo 11 Y aquí lo leeré En la Biblia Latinoamericana Ya que tengáis Ya que tengáis Por vuestra ambición El llevar Una vida Tranquila En inglés Eso se traduce Live a quiet life Y os ocupéis En vuestros propios Asuntos Inglés Traduce eso Me encanta Mind your own business Ocupéis En vuestros propios Asuntos Y trabajéis Con vuestras manos Tal como Os Hemos mandado A fin de que Os conduzcáis Honradamente Para con los De afuera Y no tengáis Necesidad De nada Ahora Esto parece Una contradicción Una vida Tranquila No parece Una ambición ¿Verdad? Y ese es el punto Mientras estemos Sobre esta tierra Hermano No te afanes No pierdas No pierdas tiempo Por si te Reconocieron O si te Dieron O si te dieron El aumento O si se hicieron Tu amigo O si se recordaron De ti Para partir Antes de partir De este mundo Si eso ocurre Amén Amén Pero ama La tranquilidad Lo que Dios Ya te ha dado Los que Dios Ya te ha Confiado Aprovecha Mejor Este tiempo Amándolos Amándolos Y lo radical Es esto Si usted Dice Sabe Yo no soy De este mundo Mis tesoros Están en otro lugar Y usted se dedica A eso A vivir Tranquilamente Lo que Dios Dios dio Dios quitó Bendito sea El nombre del Señor Si hoy tenemos Tortillas y huevos Amén Si mañana Pasteles Y mofongo Amén Si el próximo día Tenemos que llamar A los chinos Amén Cada día Dios provee Dios provee Este Enfocarme Ser diligente Ser confiable Sabe lo que Sabe lo que Te conviertes En ese momento Te conviertes En un imán La gente Aunque no conocen A Cristo Se acercarán A ti Quieren estar Alrededor De este Tipo Que Siempre Lo ven Tranquilo Este bombazo Explotó Por ahí Esta otra cosa Explota Por allá Pero tú Pero tú Siempre Una palabra De amor Siempre Tus ojos Tus ojos Parecen a los ojos De Cristo Y Y pueden Si a nadie más Pueden confiar Esa tarea Te lo pueden Confiar a ti Porque te conocen Como alguien Sobrio Serio Confiable Una persona Una persona De integridad Y quieren Estar Acerca De ti Y te Preguntarán Pero ven Acá David Why are you Different I mean Why are you Different I mean Don't you Want to raise Why are you Different David Y tú Le puedes Responder Mira Si vivo Estoy bien Si duermo Estoy bien Al fin del día Yo gano Al fin del día Al fin de mi historia Escriban esto Estoy con Jesús Para siempre Para siempre Eso es imborrable Isis no puede borrar eso Ningún político Puede borrar eso La cuenta de valores No puede borrar eso El Boston Globe No puede borrar eso Me puedes matar Me pueden partir En mil pedazos Más pronto Estoy con el Señor O sea No me pueden quitar Esta vida Esta esperanza ¿Qué acontece Con una vida Que vive así? Una mente Que hace eso Su enfoque Alguien que sale A su trabajo Sea con su mochila O sea Con sus herramientas O sea Con sus cachivaches Para subir al tren Mira a los cielos Por un momento Antes de comenzar El día Mira a los cielos Buscando la señal Del Hijo del Hombre Te espero Señor Yo tengo mi agenda Para este día Pero tienes Pero tienes todo El permiso De venir a buscarme En este día Señor Ven Señor Jesús Ven sus rostros Si esto tiene sentido Para ti Te acuerdas Del día Que entregaste Tu vida Al Señor Y le pediste Señor Cúbreme Con tu sangre Hoy en el nombre De Jesús Te acuerdo De por qué Lo hiciste Y qué es Lo que esperamos Y qué es Lo que está en juego Ahora en tu espíritu En tu espíritu Tal vez como No lo ha hecho En buen tiempo Mira al Señor Y dile ven Ven Señor Ven Señor Yo te espero Como siempre Te espero Todos los días Espero tu presencia Espero que me guardes Espero que me prosperes Espero que me proteges Espero que me sanes Espero que me acompañes Espero que Me des sabiduría Cuando me vea aturbado Me de la paz Señor Cuando me vea retado Pero Señor Sabes lo que quiero decir Tú sabes lo que quiero decir Te invito Jesús En la forma que te des la gana En este día Ven Ven a mí Ven Señor 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 Esta iglesia Dice Ven Ven En este momento En Boston Te necesitamos Más Que nunca En este país en este mundo ven Señor otra cosa si tú no te acuerdas del día en que ha confesado a Jesús públicamente tal vez tú dirías pero en mi corazón yo he dicho ven a mi vida pero no te acuerdas de haberlo hecho en público y eso es importante eso es una ley es un principio el Señor espera que lo confieses públicamente o sea que hayan testigos que digan sí Señor Él te recibió como su Salvador eso es la prioridad un prerequisito para ese día si no lo ha hecho públicamente y lo deseas el hoy te invito a levantar tu mano si quieres recibir a Jesús como tu Mesías como tu Salvador tu rescatador en esta mañana si no lo ha hecho y lo quieres hacer esta mañana te invito a levantar su mano amén sí caballero veo esa mano que usted bendiga caballero le voy a invitar a hacer algo que tal vez es difícil pero si usted se puede poner de pie por un momento si usted levantó la mano si mi hermano si quiere poner de pie es amén amén si se pueden acercar es más el caballero al fondo con el saco te invito mi hermano acércate mis hermanos Dios los bendiga por favor pero usted si pase Pastor Mick si puede imagínese que está tomando con cada paso te está acercando más y más al trono de Dios está pasando el umbral y recibiendo al Señor si mis hermanos pueden extender las manos a los hermanos que están en pie y bendecirlos repite conmigo mi hermano Señor Jesús te recibo como mi Salvador tú eres mi esperanza al venir por la iglesia ven tú también por mí te entrego mi vida te entrego mi mente te entrego mi corazón habita dentro de mí Espíritu de Dios cúbreme con tu sangre Jesús borrando mis pecados escribe mi nombre en tu libro y acuérdate de mí cuando estés en tu trono guáldame hasta el día que nos veamos cara a cara en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios gracias